Magic Music Oye, verdaderamente, te haces la víctima Tú te haces la víctima y le dices a la gente que no te doy na' Soy el malo de la película, pero solo tú sabes cuál es la verdad Tú te ponías adelante, como que si tú fueras la víctima Sabiendo que no faltó tu teatro y tu película Deja tu historia, conozco tu sonrisita Por dentro más tan que por fuera te ves bonita Y yo te he buscado de todo, te he llevado donde estoy yo La mejor es ropa cara telepuesto y yo Pinta cara de Armani Gucci y Louis Vuitton Dices a tus amigas que no te doy na' Que yo soy el malo de la película Que lo que consigo los gatos han guiado